¡Muy buenas a todos! Desde HamnubisGamerDordon nos encontramos en un nuevo vídeo del Battlefront, del Star Wars Battlefront Bueno, estamos en el mapa de Hoth, ya tenía ganas de jugar en un mapa que no fuese del DLC de Vespi, no del board exterior Uno de los dos, me da igual, quería uno, quería uno... ¡Me cago en que me trago! ¡Me cago en la leche, tío! La granada esa, esa es del nuevo DLC de Vespi, la granada esta que te... que te paraliza Pero bueno Vale, se está muerto, perfecto Y bueno, lo he dicho, tenía ganas y me apetecía jugar o en Hoth o en Endor, y la verdad es que tenía suerte, me ha tocado en Hoth, así que perfecto Pero no en caso en Hoth o en Endor, no, en los originales, por así decirlo Vale, me cago en la leche Aquí como intentemos entrar todos un poco, va a ser imposible Y me mata a mí, tío, no me lo puedo creer ¿En serio? Venga, va, que esto se remonta, hombre Vale, esto está tomado por el Imperio Vale, aquí casi te matan a mis compañeros con un caza Vale, vamos a hacer la de tirar granadas a saco Perfecto, igual he matado a uno Vale, casi he matado a otro Vamos a ir a por Darth Vader ¡Oh! Me cago en la leche, tío ¡Ah! Vamos Hay que intentar matar a Darth Vader, o sea, en este punto no lo capturamos en la vida Vale, no sé... Vale, está por aquí a la derecha de entrar ahora Oh, shit Me está viendo uno, me está viendo uno Viene Darth Vader Vale, vale, vale Parece un poco noob el hombre este Bien, 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 bien Le vamos a matar, le vamos a matar ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Está a punto de morir Ese hombre no tiene pinta de ser muy bueno jugando Porque la verdad es que lo que le acabo de hacer es una tontería y le he quitado toda la vida ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡ATST! ¡ATST! Vale, vamos a poner... ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Está Luke! ¡Está coño! ¡Qué sustomada este, tú! Vale, vamos para allá Vale Vamos, hay que aguantar ya, hay que aguantar ya Perfecto, hay que aguantar aquí como sea Vamos, vale, Luke se va a encargar de estos Vale, hay que aguantar aquí simplemente ¡Oh! Rango 64, perfecto A ver si se alcance el nivel 70 Porque me quiero coger el nuevo, la nueva skin del Shadow Trooper Vale, Luke no tendría que ir tan lejos Porque si no le van a pillar Vale, hay una granada Vale, esta es la nueva skin del Rebelde La podéis ver ahí Vale Vale, bien Destruyó torreta y un enemigo muerto Vale, por aquí mucha gente No, por aquí no hay ni Peter Están todos por el otro lado Yo voy a mantener un poco la posición aquí Porque No sé si Es buena idea avanzar tanto como están avanzando Ahora mismo Luego sí Pero ahora mismo no Porque aquí hay muchos callejones Y no es Pueden venir de muchos sitios Pero bueno Vamos a avanzar ahora por aquí Ahora que no viene nadie Está Luke ahí me parece No, no es Luke Vamos para allá Bueno, viene gente me parece Me parece que está la TST aquí Seguro ¡Ah! ¿Qué dices? Vale Vamos a A entender conquistar el punto Uh, lag, lag Vale, ya está Ha sido un lag Lag Eh, pasajero O no Espérate O no No, tío La maldita bomba de Bacta Tío Qué ascomida de verdad La odio La odio con todas mis fuerzas Y mucho más Vale, está la TST ahí Me cago en la leche Vámonos Y estamos perdiendo encima el punto Vale, vale Sí, sí, hay lag Hay lag Vale Oh, shit Hay otro héroe ahí Vale, hemos derrotado a Darth Vader Perfecto Vale, pues entonces Ya no debería haber muchos problemas Salvo que viene por ahí Un montón de gente A lo mejor con eso Me cargo a alguien No, no parece Vale Eh, me voy a alejar un poco ¿Qué dice yo ese? O sea Entra para matarme a mí Y ya está Vamos, hay que destruir la torreta Coño, ahí Tío, la gente parece down Tío, está pasando por delante la torreta Y no hace nada ¿Sabes? ¿Qué dices? Mi granada ¿Tú que se ha quedado pegada? Vale Vale Vale, perfecto Voy a cruzar Ahí estamos Vamos a ir al otro Eh, por este lado Vale, me parece que aquí hay gente Al esclavo uno En vuestro cuadrante No dejéis ver Al esclavo uno Será Boa Fez Joder Y justo llego tarde a por ¿Qué dices? ¿Yo he sido como entrado? Vale, vale Voy a nacer con este Porque nos han hecho toda aliada ¿Eh? Vale Va a venir Boa Fett Nos han rodeado Vale Mierda tío No le he matado yo Qué pena Vale, fuera Vale, está viniendo Gente por aquí detrás Tío Pero ¿Cómo pueden entrar por aquí? Vale He encontrado un power up Así by the face No 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 del héroe No del héroe Me cago en la leche Tío No me lo puedo creer Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo No, no seas cabrón Tío Oh Que se lo quito Oh Que putada Venga Voy a dirigir a Luke Madre La que le he liado Tú Cómo se lo he quitado Me voy a ir a Coño Vamos a entrar aquí Vale, perfecto Justo dentro Y me cae saltado Una bomba a la cara ¿Qué dices? ¿No ha muerto? Tú me está vacilando Este hombre, tío Qué pesado Tío Deja de moverte Vamos a defender el punto Y luego avanzamos un poco A ver En el punto Está en el Nipiter Vale Vale Vamos a ir por este lado mejor Bueno Eso se va a hacer mejor La verdad Joder Estoy súper acorralado Con los pasillitos Tío Me piden tres de golpe Me revientan Con Luke Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú Hola ¿Y este? No, no voy a ir tan lejos Iría por el otro punto Ves que hay una TST Y me va a matar Y no quiero que me mate Vamos a meternos dentro Que yo creo que Mira, encima estamos perdiendo el punto Tío, es que De verdad ¿Qué dices? Me ha matado Me ha matado El nuevo villano Tío, no lo puedo creer ¿Dónde se entra, tío? ¿Dónde se entra? Coño ¿Y esto? Hay que entrar ya Hay que entrar Saco ya Que nos van a quitar el punto Al final por retrasados Vamos, vamos, vamos Al final no he hecho Absolutamente nada Con Luke, tío Tenía que haberle dejado El héroe a A cualquier persona ¿Qué dices? No, estoy muerto, tío ¿No? Va, voy a morir en breve Me parece Tengo una bomba Que me ha puesto el villano En la espalda Y... Iba a morir O sea, lo que más extraña Es que no haya explotado La bomba, ¿sabes? Pero bueno Vale, esos están muertos ahí ¡No! ¿Cómo se ha salvado, tío? No me lo puedo creer Venga, quedó un minuto y medio Hay que ir a por ellos Ya Me tenía que haber quedado en el punto, tío Es que sabía que no me tenía que mover Del punto ese Queda un minuto y medio Un minuto veinte segundos Hay que... Hay que pillarlo Y nos van a quitar el otro ¿En serio, tío? Hay que darse prisa Me cago en sus muertos, tío Qué puto campero asqueroso De verdad ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Perfecto Capturado Hay que aguantar Hay que aguantar ya Madre mía Qué nervios Vamos, vamos, vamos Que lo conseguimos Coño, vamos Vamos, vamos, vamos Se va a conseguir Se va a conseguir Sí, señor Vale, tenemos que Intentar que no nos rodeen Porque este viene aquí A rodearnos A matar a todos Me cago en la puta, tío Tiro mal la granada Me cago en la leche Me he quitascao, tío Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Que me voy para el otro lado Vale, se está muerto Ha matado parece que Al que hay allí Vale Por aquí no parece que haya mucha gente Vamos a Quedarnos aquí A acompañar a Luke Vamos a acompañarle Aunque vayamos Aunque muramos Da igual No Perfecto Muerto Ese que me ha intentado asesinar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vale, se acaba la partida Perfecto Vamos a Aguantar aquí El punto Vale, se va a entrar Por el otro lado Va a entrar por el otro lado Y se va a acabar la partida Le mato Sí Y victoria Sí señor Victoria Pues nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Se está leyendo ya todo el mundo La partida Si es así Maríti Ruba like Y nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.